Tu cama vacía, tú te lo dabas, te complacías A cuando te chica, va de regalo A cuando besarnos, no era raro Hoy no he pasado, pero va a pasar Amigos de Noticias Glow, y son espectáculos Estoy muy bien acompañado digitalmente La distancia se hace corta cuando estos artistas internacionales Se comunican con nosotros a través de cualquier tipo de plataformas digitales Es el caso de un chamo, así como decimos acá en Venezuela Porque está haciendo muchas cosas buenas en la industria de la música Ha hablado con países como la República Dominicana, la Argentina Pero de la gueto ya le hacía falta este calorcito venezolano Bienvenido a Noticias Glow, y son espectáculos, mi pana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me están viendo? Sí, te vemos, ¿cómo estás? Es que yo no te veo a ti Bueno, pero aquí estamos conectados contigo para esta conversación Hay inconvenientes técnicos, pero el público de Noticias Glow, y si te está escuchando Y te estamos viendo también Venezuela, primero que nada, le quiero dar un saludo a todo mi público de Venezuela Que fueron los primeros países que yo visité en el 2007, 2008, 2009, 2010 Y en verdad me encantó, estoy loco por ir de nuevo No solamente cantar, hacer gira de medios Y hasta de vacacionar también Loco por ir para allá, créeme Eso, recientemente fui yo, de hecho, el que te recibió en el aeropuerto cuando llegaste a Venezuela para presentaciones acá Y ahora compartes con todo tu público internacional lo que es esta nueva era, un nuevo álbum El primero independiente Después de haberte ido de Warning Music a Latina Pero queremos saber cómo está la vibra, ¿no? Y cómo va ese proceso creativo para esta nueva etapa y esta nueva era para tu vida La vibra, hermano, la energía es a un trillón Sinceramente, hermano mío Este es mi quinto álbum Como artista urbano, que ya llevo más de 15 años en el género Es súper complacido Es súper agradecido Con todos mis fanáticos alrededor del mundo Este es un disco que armamos en menos de nueve meses Un disco que comenzó como un EP de cinco canciones Se convirtió en doce canciones Es un disco conceptual de R&B Un disco bien americanizado, pero para los latinos Y es, tiene esa esencia de R&B y hip hop De los noventa y los dos miles Pero con el sonido fresco de ahora, 2023 Genial, ya estamos esperando para escuchar cada una de estas doce canciones Que además de eso, hay que recordar y hay que acotar Que tienes a invitados especiales Volvemos así con un TVT Porque allí se nos van a caer las cédulas Recordando que tienes como invitado A una de las personas también fundamentales en tu carrera artística Como lo fue Arcángel Mi hermano, lo amo Arcángel sale en el disco Un tema que se llama Ya lo sabes Un tema que sale en Nessie Todos saben quién es Nessie Que ya ha grabado con Bamboni Sale Villano, Antillano Otra muchacha que está durísimo My Towers sale en el álbum Sale Lillano, Amarion Sale mucho, sabes, todos los artistas que yo puse en este álbum Yo veo un poco de la Yeezy en cada artista ¿Me entiendes? Y más todos los productores que usamos Pero son productores nuevos Pues yo quería traerles esa energía nueva Ese sonido fresco con este álbum De la gueto Y hablando, ya que lo acabas de mencionar De la Yeezy Esto es también un guiño Que le haces a esta especie de alter ego Que tienes Porque el álbum está titulado GZ, ¿cierto? Sí, GZ, Yeezy Porque tú sabes Yo comencé mi carrera De la gueto ¿Verdad? Después de la Yeezy Y ahora todo el mundo me dice Yeezy Y muchos fanáticos míos De la era del 2007, 2008 Pues me dicen de la gueto De la Yeezy Y los chamos nuevos De esta nueva era Los que tienen 15, 16, 18 años Pues todos me dicen Yeezy Casi ninguno me dicen de la gueto Pues yo quise cortarlo todo Y vámonos con Yeezy Vámonos directo con Yeezy Listo, Yeezy Entonces, pero te quedas entonces con cuál Te identificas más Porque tienes allí un repertorio Venedicido con Yeezy Yeezy, real Y es más personal Genial Es más sentimental Genial ¿Y en qué andas ahorita? Además de ya tener este listo álbum Queremos saber Si vas a venir muy pronto nuevamente a Venezuela Te extrañamos muchísimo Porque esta última vez que viniste La receptividad del público fue increíble A casa llena Y están allí Y tus fanáticos venezolanos Siempre muy pendientes de lo que haces Estamos cuadrando esa vuelta La logística Cuadrando, ¿verdad? El timing de todo Créeme que estamos locos Por ir para Venezuela de nuevo Y no solamente para cantar Me encantaría quedarme por lo menos Una semana, dos semanas Haciendo una buena gira de medio Me encantaría grabar música Bueno, no sé si lo tienes allí en tu mente Allí que de repente tienes siempre a tu equipo de producción Muy pendiente Tomando notas de todo Que vengas y hagas alguno de estos videos Con estos artistas que colaboran contigo en este álbum Y que sea, qué sé yo En los rockes, hermano En Canaima, en Choroní En las playas de Puerto Cabello Bueno, yo estuve hace poco Cuando fui allá Y se hubo un video En el barrio más grande En Latinoamérica ¿En Petare? En Petare Con Neutro y Big Soto Pero el video nunca ha salido Estamos esperando todavía ¿Verdad? La disquera de ellos para soltar ese video Y me quedé fascinado, hermano Tú sabes, me quedé Bien asombrado, ¿verdad? Con la gente La energía de esa gente Es un mundo totalmente diferente ¿Verdad, Petare? Y me encantó, me encantó Hablaste de artistas que te acompañan en este álbum Pero tú también estás muy conectado Con la música en Venezuela ¿Alguna colaboración con algún otro artista venezolano Que tengas allí? No sé si en este álbum Pero él mira para próximas colaboraciones Claro, con Corina Yo soy muy amigo de Corina Smith Para mí que ella es una mujer Súper bella, súper talentosa Súper humilde Y yo veo mucho futuro en ella Y me encantaría Con el otro disco Me encantaría hacer algo sabroso con ella Bueno, Cori Si estás viendo esta entrevista Ya sabes GC te está buscando Para una colaboración Volviendo a la retrospectiva De lo que ha sido tu carrera Y volviendo a tus raíces Porque tienes una fusión bastante interesante En tu sangre En tu ADN Dominicano Puerto Riqueño ¿Qué recuerdas de tus inicios Y de esa familia Que siempre te ha acompañado? Wow, mis inicios Yo tuve una niñez muy Tú sabes No fue el mejor Los recuerdos más lindos de eso Yo siempre estaba pegado a la televisión Viendo los videos musicales Siempre escuchando los CDs Escuchando música Hip Hop americano El reggaetón en sus comienzos Playero, Yankee, Rastigringo Tú sabes Saint Guileno Wisin y Andel Y yo siempre fui un muchacho Dinámico En la escuela Y siempre me gustaba Estar escuchando música Yo estaba 24 o 7 hermanos Hablando Y escuchando de música Siempre Siempre Yo amo lo que yo hago No solamente por el dinero ¿Me entiendes? Obvio el dinero es importante Pero yo hago esto Porque me encanta Yo amo lo que yo hago Y una bendición Estar aquí Compartiendo con ustedes En verdad La música me salvó mi vida Me salvó Me salvó La realidad me salvó Si no fuera por la música Yo no estuviese aquí Sí Antes de culminar ya Con esta conversación Ese mensaje también Muy interesante E importante Que puedas compartir Con esta fanaticada Pero esa fanaticada Que también te ve a ti Como una inspiración Para ellos poder también Compartir y crear sus sueños Y que sean una realidad ¿Qué les dices? Gizzy A estos chamos Que están en Venezuela Y que están haciendo música O que quieren hacer música Bueno, ahora mismo Sabes, no se desesperen Estamos en una era Tecnológico Bastante avanzada Ya tú no tienes que firmar Con un mayor label Ya tú no tienes que tener Un estudio De 100 mil dólares Simplemente Con una Con una laptop Micrófono en tu cuarto Poder grabar Poder subir la música Tú mismo O sea, no hay excusa Siempre trata de crear Tu propio sonido Y enfócate en la gente Que realmente Están velando por tu interés ¿Me entiendes? Y créela en ti Y trabaja duro Y ya Y se acabó Bueno, listo Ya lo dijo todo Gizzy Gracias por compartir Con nosotros Estos minutos Para Venezuela Esto es un regalo Ese mensaje Para tu público Acá En este suelo criollo Donde reina la arepa El tequeño La cachapa Pero sobre todo Se escucha el reggaetón Y la música urbana La cachapa es mi favorito Bueno, véngase Para que coma mucha cachapa Pero ese mensaje Para tu público Lo quiero mi gente De Venezuela Pronto lo veré Por ahí Ya Gracias por el amor Que me han brindado Todos estos años Los quiero muchísimo Y al disco Gizzy Ya está en la calle Los quiero Bueno, ya ustedes También están escuchando Que el disco Está en la calle Gizzy Gracias por estar Con nosotros En esta oportunidad Gracias, gracias a ti papi Un abrazo Gracias a ti mi amor Los quiero mucho Gracias igual Era de la gueto O Gizzy Como ahora pretende Que lo llamen Porque es más corto Porque tiene más flow Ustedes sigan disfrutando De nuestro programa Arroba espectáculos Guión bajo Mi cuenta Arroba Ronald Sanoja Con flow Vamos ¿Por qué no disfrutas La vista de la habitación Aquí una imitación Aquí otra imitación Baby Como soy la vez Yo estoy puesto Pa' la misión Te saco de casa Y yo puedo ser Tu bendición ¿Por qué no disfrutas La vista de la habitación